Voy a subir a tomar agua, cuiden la pelota, ya saben Julguita, no me vas a salir más No, por favor, mamá un ratito Ya hablé, y me cierra esa puerta Ibai se me baña No sé qué hacer con toda esta plata que ahorré durante todo el año Ya se voy a llamar a todos mis amigos y nos los vamos a gastar en un parque de diversiones No sé qué hacer con todas estas deudas que tengo Es que ni para una gaseosa me quedan Es que yo me acuerdo cuando yo me endeudaba para leche, pañales ¿Quién me podrá prestar? Ilumíname, señor Sabes que si un niño vive en un ambiente de apariencias, aprenda a mentir Si un niño vive en un ambiente de celos, aprenda a sentir envidia Si un niño vive en un ambiente de peleas, aprenda a ser agresivo Pero si un niño vive en un ambiente donde lo aprecian, aprenda a dar amor Si un niño vive en un ambiente de honradez, aprenda a ser honrado Si un niño vive en un ambiente de respeto, aprenda a respetar Es increíble que cada gesto, cada palabra que hacen los adultos frente a los niños nos va moldeando ¿Y tú? ¿Cómo quieres que sea tu hijo? Papi, llegó octubre El mes donde todos los niños nos disfrazamos y salimos a pedir dulces Ay, qué bien, este año te he disfrazado tres de la punquita No, papi, yo quiero que usted me compre un disfraz Porque siempre es lo mismo, no Pero dígame, usted aquí en Bogotá, ¿dónde voy a conseguir un disfraz? Yo lo conozco Ay, papi, eso es lo de menos ¿No ha escuchado hablar del sombrerero? La tienda más grande de disfraces de Bogotá y de toda Colombia No Vamos y le muestro Sí, señores, nos vinimos a visitar la tienda de venta y alquiler de disfraces más grande de Colombia Aquí puedes encontrar todo tipo de accesorios para el disfraz que necesites Ellos tienen tres pisos llenos de disfraces donde vas a encontrar de todo tipo de trajes y vestuarios para cualquier ocasión Así que pregunte por lo que no vea, que sí se lo tenemos Así que a lo que vinimos por mi disfraz Ah, se me olvidaba decirles que también tenemos babuchas y maquillaje artístico Ven y visítanos o escríbenos que con gusto te atenderemos